Para este 2020, las conferencias que estamos desarrollando para los directores médicos es una oportunidad para fortalecer nuestro sistema de atención a nuestros pacientes. Como sabe, la gestión del Dr. Muñoz está centrada en la persona y nosotros no podemos estar ajenos a este llamado. En ese sentido, queremos ser servidores formados, con nuevos criterios, con las últimas informaciones. En esta oportunidad, hemos tenido dos conferencias muy importantes sobre el tema del coronavirus y cómo está afectando a nivel mundial y también cómo la enfermedad renal puede ser atendida precozmente. Esperemos de que estas conferencias van a dar soporte al trabajo médico que tenemos en nuestros servicios de CISOL.